Muy buenas, ah no, espérate, ¿cómo era la intro de YouTube? Muy buenas a todos, ¿no? No me acuerdo, sí, ¿no? Bueno, tampoco lo haces tú siempre. Muy buenas a todos, yo soy Redbasket, ella es Margot, y en el vídeo de hoy lo estamos hablando, estamos grabando en YouTube, porque bueno, hoy ha sido un día en el que he tenido que trabajar ocho horas descargando camiones, así que bueno, hemos dicho pues para cenar algo rico y aprovechamos y lo grabamos para YouTube aquí en Twitch, porque obviamente tampoco he podido hacer directo en Twitch, porque todo ha sido durante lo que viene siendo la hora a la que suelo hacer directo. Prácticamente. Después, a la gente que está en Twitch, después de grabar os lo contamos, ¿vale? Sí. No preocuparse. Pero bueno, a los de YouTube, pues, hoy vamos a comer, gracias por toparme, Burger King, y vamos a comer ya. Que tengo hambre, no he brindado. No he brindado, o sea, lo último que comí es a las 2 de la tarde un bocadillo. Tengo tremendo bocadillo también, te digo. Bueno, sí, no estaba mal, no estaba mal. Vamos a quitar el ticket, que si quieres puedes decir lo que ha costado. Vale, el total son 22,80. Gracias por estar de fondito, mi jam. 22,80 en total. Bueno, tenemos una Fanta naranja, una Coca-Cola cero para mí. Para ti. Salsita de quesito. Muchas gracias, Tefi. Me encanta que pongan las cosas así, tipo la salsa y todo eso, separado de lo caliente para que no se ponga malo. También. Eso es un punto bueno, porque es la primera vez que pedimos. Es verdad, es la primera vez que pedimos a Burger King a domicilio. Y también, chicos, estamos generando, o sea, veis ahí el chat, por si veis que contestamos a alguien del chat, pues tenéis ahí el mensaje. ¿Un kilo de ketchup? Yo ese ketchup no lo había usado, lo saben, ¿no? Yo igual sí, porque me he cogido... No deberías. Ya, ya. Vamos a abrir esto. Se viene una de las cosas que teníamos muchas ganas. Vale, pero mirad ahí. Se viene. Si miro para allí, es que tenemos ahí también cosas. Vamos a abrirlo. ¿Cómo se llamaba esto? Gouda... Gouda... Donuts, ¿no? Donuts de queso. Gouda Rings. Eso. Ocho Gouda Rings. Vale. Y esta de aquí es tu señora hamburguesa. Pesa un montón. ¿Qué es? Te lo pregunto porque no me acuerdo. Queen Cheese. Es la Queen Cheese. Muy buena en el CG Box. También te digo, estábamos preparados y yo me he pegado ocho horas trabajando descargando camiones. Yo me he cogido la nueva Big King Vegetal sin queso, así que realmente me la he hecho vegan. Sin querer, porque a mí el queso me gusta. Lo que pasa es que luego puedo tomar mucho. Después... Tus patatillas. Que son las... ¿Cómo se llaman? ¿Supreme? Eso, Supreme. Es que siempre digo el nombre de... O Supreme son las del McDonald's. No, no, no. No, las del McDonald's son deluxe. Este es lo tuyo. Y faltan mis patatillas que me has pedido las normales de toda la vida. Y ya está. Vale. Y ahora la pregunta que hacemos siempre. ¿Quién prueba primero? ¿Podemos probar casi a la vez? Prefiero que pruebe primero uno y después otro. Porque si probamos a la vez nos acabamos pisando a la hora de dar opiniones. ¿Podemos este de quesito? Pues como tú prefieras. Tú has estado trabajando un montón. Vale. Voy a abrir mi hamburguesa vegetal. Toma. Hostia. No sabía que tenía... Dos pisos. Es la primera vez que me como una hamburguesa de dos pisos. Vamos a probar. Va, dos pisitos. Es que va a estar feo que diga esto. Me sabe a... A la Big Mac. Y sé que Big Mac es de McDonald's. Pero me sabe a eso. Procede a probar tú. ¿Lo digo otra vez? No. Pero simplemente eso. Acuérdate que están allí. Que no están ahí. Perdón, perdón. Es que si me veo ahí, me veo como unos segundos más tarde. A ver. Glutamato Frick. Esto es... Está buena. Sabe a hamburguesa de estos sitios. Y a coger servilleta que te hace falta porque te has manchado la varo. Y eso, a ver. La hamburguesa de Burger King y McDonald's, pues no están malas. Tampoco es que sean mi cosa favorita del mundo. Una patatilla de estas típicas. Que la verdad es que está muy buena. Aunque un poco sosa. A ver. Te voy a robar una de esas. Sí. Las típicas están más buenas. A ver. Por ir valorando cosas y eso. Y eso. Vale. Vamos a ponerle nota a la hamburguesa. Que le voy a coger lechuga que se ha caído. Lo que es la hamburguesa está bien. Yo le daría un 6. Pero lo que es tu menú le daría un 5. O sea, es que por 7,60 lo veo bastante caro. La hamburguesa. Para lo que es. La bebida que le voy a probar, aunque es de botella. Sí, tampoco tiene mucha historia. No tengo sed. Lo veo caro para lo que es. O sea, 7,80 lo veo carete. La verdad. Que está bien. Oye, mira, más notuada si te gusta. Pues perfecto. Pero yo la veo careta. Pues la veo careta. Vale. Yo. La verdad. De las vegetales es la que más me ha gustado. Ahí, ahí con el long chicken vegetal. Está bien. Y yo le pongo un 7. Porque me lo he pedido simple. Porque me apetecía algo simple. Pero me podría haber cogido esto con salsa de queso. O cualquier cosa. Vale. Y quedaría lo mío. Sí. Que tú ya has probado una patata. Bueno. Vamos a probar esto. Que entra dentro de lo mío. Se supone, ¿no? No. Esto es para los dos. Complemento. Ah. Bueno. Vamos a probar. El adito. De queso. Que no recuerdo cómo se llama. Gouda cheese. Gouda. Gouda ring. Vamos a hablar el donut de Gouda. A esto, ¿sabes qué le falta? Un poquito de mermelada de tomate. La verdad es que está bien. O sea, para mí esto tiene un 6. O sea, han salido por 4 euros y pico 8. Que no está mal. Está bien. Un 6. Guay. Yo le pongo un 7. Está bien. Después, la salsa de queso. ¿Vale? La voy a probar si queréis. Pero creo que la hemos probado en un montón de vídeos ya. Sí. De hecho, esta salsa de queso. La tenéis por aquí en uno de los vídeos. De la... Ah, uno de los vídeos más vistos del canal. De la... Que es la fundi burger. Esa, la fundi. Usaban esta misma salsa. Y esta salsa está buenísima. Esta salsa es Dios. De hecho, spoiler. Si sobra, la voy a usar en el bocadillo de mañana. Porque mañana también tengo agotamiento. No tengo trabajo. ¿A qué hora? A las 8. Mañana por la mañana. Pero no como hoy. Que hoy era... Bueno, ya os contaremos. Vale. Ya hemos probado eso. Ya hemos probado eso. Falta mi hamburguesa. Que es una cheeseburger doble. No, una queen. Queen burger. Una queen burger. Doble. La novedad. Joder, mirad que pintaza. Por Dios. Madre mía. Mirad, mirad, mirad. O sea, mirad. Eso de ahí blanco es cremita de queso de cabra. Mirad que pintaza. Mirad que no soy de esta hamburguesa. Madre mía, te va a manchar, eh. Enrolla la viena. Esta lechuga como que le sobra, ¿no? Le voy a dar un bocadito ahora. Yo no voy a decir nada. ¿Quieres esperar mi reacción o qué? Sí. Yo le daría un 9, eh. Yo le daría un 10. ¿Un 10? Para mí, junto con la campesina, es mi hamburguesa favorita. Pero esta no es de As Originals. Ya, ya lo sé. O sea, mi favorita sería la campesina original. Bueno, ¿y compite con la fondi? Bastante, eh. Compite bastante con la fondi. Y la fondi estaba muy buena. Y eso, chicos. Hasta aquí el vídeo de hoy. Muchísimas gracias por vernos. Recordad, pasaros por Twitch, que normalmente estamos jugando. Aunque hoy hemos hecho un chatting improvisadísimo. Y hoy, a las 10, estaremos con Resident Evil. 5. Por el cual hay 5. No. Así que nada. Un besazo. Gracias por ver el vídeo. Y nos vemos el sábado que viene. Adeu. Tenía impulso de... Ibas a pararlo, ¿verdad? A parar el vídeo, sí. Y nos vemos el vídeo.